Si vamos a cambiar totalmente de tema, vamos a revisar uno que es relevante en materia de salud y del que cada cierto tiempo debemos hablar. El cáncer de pulmón presenta las tasas más altas de mortalidad en hombres y mujeres. En Chile, al día, fallecen 10 personas por esta causa. Por esto es importante realizarse chequeos para prevenir esta enfermedad y para hablar sobre este tema. Estamos con el doctor Juan Emilio Cheire, jefe de la unidad torácica de la Fundación Arturo López Pérez. Doctor, ¿cómo está? Muy buen día. Muy buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien, bueno, lo anticipábamos, ¿no? La mortalidad es brutal, lo brutal que es el propio cáncer es complejo, pero acá el llamado siempre es a prevenir. Y es importante que nos explique cómo funciona también este cáncer. Me pareciera ser que el cáncer es silencioso, pero este es uno de los más silenciosos, ¿no? Y de los más... No hay que sentirse mal para acudir a preguntar cómo estamos. Bueno, lo interesante que tiene el cáncer de pulmón o lo terrible que tiene el cáncer de pulmón es que es probablemente el cáncer más prevenible de todos. La principal causa de cáncer de pulmón en el mundo es el cigarrillo. 85, 90% de los pacientes que tienen cáncer de pulmón fumaron, han fumado o fuman o tuvieron contacto con cigarro en algún momento de su vida. Si nosotros, si la población tomara conciencia real de que dejara de fumar, esta enfermedad pasaría a ser prácticamente anecdótica. En Chile todavía, a pesar de los esfuerzos que hemos hecho, todavía las tasas de tabaquismo son inmensamente altas. Incluso tenemos la población juvenil de las más altas del mundo y de Latinoamérica, por cierto. En cuanto a lo que tú me preguntabas sobre los síntomas, efectivamente esta es una enfermedad silenciosa. Los pulmones están diseñados para tolerar una gran cantidad de carga de trabajo. Entonces, solo cuando tenemos una gran cantidad de enfermedad nos damos cuenta de que tenemos algún problema. Los síntomas más frecuentes tienen que ver con dificultad respiratoria, con dolor, si es que el tumor se ha extendido hacia la pared torácica. Tos, cuando el tumor ha comprometido algún bronquio. Esos son básicamente los síntomas más importantes. Y hay otros síntomas que hablan de que la enfermedad se ha ido a otras partes. En general, cuando presentamos estos síntomas, hablamos de una enfermedad que puede estar extendida. Entonces, lo que invitamos a las personas es que aquella gente que ha fumado en una cantidad importante, 10, 15, 20 cigarros al día por más de 10, 20 años, se realice el chequeo periódico. El chequeo es bastante sencillo. Eso, doctor. ¿Cómo funciona el tema de los exámenes preventivos? ¿Quiénes deben hacérselo? ¿Cuándo? Para poder instalar un poco, también en la sociedad, como que esto es algo a lo que se puede acceder, como un chequeo sano que uno hace todos los años y que se realiza todos los exámenes, este también se puede hacer, ¿no? Exactamente. La mayoría de los pacientes o las personas que fuman le tienen mucho miedo a esta enfermedad. Tienen una visión muy terrorífica de esto. Pero cuando tenemos una enfermedad localizada, nosotros podemos hacer tratamientos pequeños, podemos hacer cirugía, tenemos acceso a cirugías muy sofisticadas con robot, con cirugía mínimamente invasiva, radiación, que nos permite tratar enfermedades muy chiquititas. Entonces, las personas que fuman, los invitamos a no tener miedo. Se pueden hacer un escáner de baja dosis. Es un exámen que demora muy poquito rato en hacerse, son algunos segundos. Y con eso somos capaces de detectar mucha enfermedad en etapas precoces. Podríamos llegar a curar más del 25% extra de los pacientes que curamos actualmente. Si eso lo sumamos a dejar de fumar, el éxito que tendríamos en estas terapias sería muy alto. Lamentablemente, este es un examen que por FONASA todavía no está catalogado. Nuestra legislación no ha querido avanzar en este aspecto. Sin embargo, se puede hacer. Existe la tecnología. Si ustedes lo piden en cualquier centro médico, se lo van a hacer. Lo puede hacer un doctor, un radiólogo, lo puede confirmar. Y con eso somos capaces de detectar enfermedades precoces, hacer tratamientos pequeños con excelentes, excelentes resultados a largo plazo. Es tremendo lo que usted menciona, doctor, de las posibilidades de sobrevida que existen cuando esto se detecta a tiempo, de cómo puede mejorar no solo los años de vida y la calidad de vida cuando se deja de fumar, cuando uno previene todo esto. Pero en ese sentido también quería consultarle, hablamos siempre del tabaco como uno de los principales factores de riesgo y que provocan también, de los principales factores que provocan el cáncer de pulmón. Pero, ¿qué pasa con las personas sanas? Como solo las personas que fuman están expuestos a esto o personas con hábitos saludables también podrían generar un cáncer de pulmón. Y también son propios a ir a buscar este examen preventivo, ¿no? En el cáncer de pulmón el principal factor de riesgo es el tabaquismo. Sin embargo, hay algunos elementos que pueden predisponer a la aparición del cáncer. Por ejemplo, tener antecedentes familiares, trabajar en ambientes altamente contaminados, que los que vivimos en ciudades muy contaminadas como Santiago o otras en el sur que tienen contaminación por material particulado fino, aumentan el riesgo de cáncer. Sin embargo, en estos grupos de personas todavía no somos capaces de detectar algún examen o no tenemos una recomendación de un examen que sea preventivo o que se justifique en realidad. Los recursos en salud son limitados. Si bien existen los riesgos, el riesgo es mucho menor que aquellas personas que fuman indudablemente. Entonces, la invitación es a dejar de fumar. La calidad de vida mejora cuando uno deja de fumar. Uno puede vivir mejor, vive más, tiene más energía, puede hacer más cosas. El dinero deja de ser un problema. Dejar de fumar es lejos lo más importante. Y aquellas personas que fuman, que puedan realizarse exámenes preventivos para apuntar hacia tratamientos que permitan vivir más y mejor. Ojo, que también hoy día en etapas avanzadas también tenemos terapias. Tenemos terapias muy, muy avanzadas con resultados bastante mejores que lo que teníamos algunos años atrás. Aquellas personas que fuman, no tengan miedo. Acércase a su doctor. Vayan a su broncopulmonar. Pidan exámenes preventivos y dejen de fumar. Ahora, ¿esto tiene que ver con el tabaco solamente, doctor? ¿Qué pasa con los vapeadores, por ejemplo? ¿O con otro tipo de artículos que han surgido como alternativa y que en algún momento se ha planteado como casi que es mejor, menos dañino, dañan igual? Me imagino que ahí también hay un mito más o menos importante. Y sobre todo considerando, doctor, que lo vemos mucho en jóvenes. ¿Qué tan dañino es también en esa edad consumir este tipo de artefactos? El mito más extendido tiene que ver con los cigarros enrolados, con este tabaco que venden suelto y que uno arma... Claro, también esa es otra opción, justamente. Ese es el mito más extendido, que es más saludable. Pero la verdad es que esa es una estrategia que tiene la industria para vender más cigarros. Lo que hace es vender el mismo tabaco que venden las cajetillas de cigarros, no procesados, se ahorra un paso, lo venden un poquito más barato, la gente cree que es más saludable, pero es exactamente el mismo tabaco que venden dentro de la caja de cigarros, pero ahora lo venden en un paquete. Con un filtro de peor calidad, con un almado de peor calidad, la verdad es que no es más seguro fumar tabaco enrolado. Primer mito que espero derribar. El segundo mito tiene que ver con los vapeadores. Los vapeadores, si bien no se han asociado al cáncer de pulmón, lo que ocurre es que entregan una alta concentración de nicotina y prácticamente en forma continua. Un vapeador tiene no sé cuántas dosis, pero son muchas, 5.000, 10.000 dosis, que es muy alta la cantidad de nicotina. Eso hace que cuando uno es joven, niño, usa un vapeador, la posibilidad de engancharse, de hacerse adicto a esta droga es muy alta. Entonces lo que uno ve es que los jóvenes comienzan vapeando, porque es fácil de hacerlo, uno lo puede hacer en espacios cerrados, hay menos control, hay una ley de vapeadores que salió ahora que tiene algunas regulaciones, pero evidentemente están por debajo de lo que necesitamos como país. Y luego, una vez que ya se hacen adictos al vapeador, comienzan a usar cigarros enrolados, luego cigarros normales, y eso es una realidad, eso es un hecho y eso es como funciona. El vapeador no es seguro, es un mecanismo de adicción más intenso, genera otros daños pulmonares, todavía no se asocia con cáncer porque tenemos poco tiempo de uso, pero sabemos que produce daño pulmonar, que puede ser muy severo y sobre todo aumenta la adicción a la nicotina en forma significativa. Ahora, ¿cuáles son los efectos que tiene el tabaco en sus distintas formas y la nicotina en particular que tienen los vapeadores? Me imagino que eso tiene que ver también con la adicción que genera, pero ¿cuál es el daño que va provocando? ¿A qué órganos es a todo lo que tenemos en el interior lo que finalmente se va dañando a propósito del tabaco que finalmente deriva en un cáncer? ¿Cómo funciona esto también para entender y desincentivar también el uso de todo esto, digamos? La nicotina es una droga, es una droga que lo que hace es estimular el cerebro de forma muy intensa y junto con estimular el cerebro, estimula el sistema circulatorio. Entonces, aumenta la presión, aumenta el ritmo cardíaco y eso hace que se produzca un aumento del riesgo cardiovascular en general, cerebral, renal y coronario. Eso es en cuanto a la nicotina como droga pura. Ahora, el mecanismo de administración de la droga es a través del tabaco. El tabaco contiene dentro de su composición muchos elementos inflamatorios que van produciendo una inflamación en distintos órganos. Nuevamente, el cerebro, las arterias coronarias, las arterias generales del cuerpo y los riñones. Y eso, básicamente, se traduce en un daño generalizado. A nivel del cerebro, produce demencia, riesgo de accidentes cerebrovasculares, a nivel del sistema circulatorio, aumento del riesgo de enfermedades obstructivas en prácticamente todas las arterias, en los miembros inferiores, en las piernas, en las carótidas, en las arterias coronarias. Y, en cuanto a cáncer, el riesgo de cáncer es prácticamente en todos los órganos. Comenzando desde la cavidad oral, con cánceres de la boca y de la faringe, luego el sistema respiratorio, luego el sistema digestivo, el sistema urinario, y el sistema digestivo, tanto en el estómago como en el colon. Entonces, la verdad es que el tabaco nos afecta en prácticamente todos los órganos. Doctor, ¿y qué ha faltado? Porque me parece que cuando hablamos de enfermedades, en general, patologías que afectan a la sociedad, siempre apuntamos a la falta de educación, al no entender, a la concientización que falta. Pero yo dudo que existe un fumador que no conozca gran parte de los riesgos que usted mencionó. Porque se ha hecho una campaña durísima desde hace décadas en relación a concientizar en torno a esto. ¿Qué ha faltado entonces? No sé si... No recuerdo campañas que hablan sobre la adicción al tabaco. Sí sobre los efectos, pero no sobre la adicción. Y no sé qué tan instalado está esto, entenderlo como que es un adicto que tiene que rehabilitarse, ¿no? Es exactamente eso. Entonces, la nicotina genera una adicción y hay que tratarla como eso. Lo que ocurre es que no hay que olvidar que este es un mercado, es un mercado lícito, donde hay agentes que escapan a la voluntad del sistema médico o del cuerpo médico en general. Entonces, como usted dice, hubo un gran avance algunos años atrás y logramos bajar las tasas de tabaquismo en Chile hasta, creo que es un 30%. O sea, en un 30%. Esto que es muchísimo, ¿no? Y como usted dice, hoy hay conciencia. No hay ningún fumador que pueda decir a mí no me avisaron de que esto iba a pasar. Todo fumador lo sabe. Sin embargo, llegamos a un momento de meseta. Logramos bajar nuestras tasas y ahora estamos estabilizados en una cantidad de tabaquismo que no la hemos logrado bajar. Y eso obedece a falta de voluntad. A falta de voluntad de los políticos, a falta de voluntad del Estado. El Estado no ha querido hacerse cargo de los adictos. No hay una política de ese tabaquismo en ninguna parte. Y eso es algo muy doloroso porque, volvemos a insistir, este es el cáncer más prevenible de todos. Nosotros, si dejáramos de fumar, si la sociedad comprendiera que el tabaco es una droga, de que tenemos que tratarla como tal y que tenemos que erradicarla en nuestra vida, no vamos a llegar a ninguna parte. Bien. Un llamado a la conciencia y también, por cierto, a la actualización también, tal vez, de la política pública, ¿no? Del apoyo que se le entrega también a estas personas que eventualmente, adictos se quieren rehabilitar también el acceso más fácil, decía usted, a este tipo de exámenes preventivos para poder trabajar, ¿no? En esto de ir disminuyendo esta mala cifra del cáncer de pulmón en Chile. Juan Emilio Cheire, jefe de la unidad torácica de la Fundación Arturo López Pérez, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes que estamos disponibles para educar y compartir todos estos elementos cuando ustedes pidan. Muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao.